Buenos días amigos de RPP. El día de hoy en Ampliación de Noticias hemos abordado el tema de la elección del Tribunal Constitucional. Seis de los siete jueces de ese órgano supremo de interpretación de la Constitución tienen su periodo vencido, en algunos casos desde hace tres años. El Congreso tiene que elegir a seis de los siete jueces y es una tarea difícil porque cada una de las bancadas quiere naturalmente tener un juez más o menos afín a sus concepciones. Ha sido un proceso largo, ha habido que hacer entrevistas, estudiar el currículo de cada uno de ellos, etc. Al final se ha seleccionado a seis candidatos sobre los cuales tendrá que votar el pleno hoy a las cuatro de la tarde. Solamente después de eso sabremos si hay un nuevo Tribunal Constitucional o se prolongará aún más el mandato de los que ya tienen como dije el plazo vencido. El tema es tanto más importante que muchos de los temas que se discuten en el Congreso y que son objetos de un cuestionamiento terminan por ser dirimidos en la instancia más salta, repito, de la interpretación de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. No, hemos cumplido el día de ayer, por ejemplo, con remitir al Tribunal de Transparencia, para que tengan la información ya completa, pero ellos han pedido solamente de la Contraloría. Y ahí en esas fichas que ha examinado la Contraloría, obviamente, hay datos que tienen que ver con la itinería de las personas, eso se ha tenido que tachar. Pero las deudas, con las deudas que tienen personas que van a ser jueces, señor Barcaza. No, 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 hay cosas personales que se han escudillado ahí, por tal manera que yo creo que eso ya se ha cumplido, eso no de ninguna manera podemos a nosotros, tampoco nos vinculan nada, porque nosotros simplemente hemos pedido un informe a la Contraloría, quien le ha producido el dato en la Contraloría, no en la Comisión, de tal manera que entonces estamos listos para siempre ser presos a darle toda la información que corresponde, no solamente a Transparencia, sino a todos los medios de comunicación, porque de eso se trata. Hemos hablado el día de hoy también con el ministro de Cultura, que vino a RPP con motivo de conmemorarse 100 días de entrada en funciones. Es un político particular en este gobierno, puesto que es miembro de un partido tradicional de centro, centro derecha, Somos Perú, fundado por el exalcalde Alberto Andrade. El ministro Alejandro Salas, que ejerce oficiosamente como vocero del gobierno, nos contó lo difícil que es en algunas oportunidades intermediar entre diversas corrientes de izquierdas que forman la coalición gobernante. Él no es de izquierda, es de Somos Perú, pero sin embargo, según él, tiene una cierta expertis en escuchar y en dialogar. Sobre sus temas sectoriales, nos dijo que en julio se lanzaría en el Museo Nacional, construido hace varios años e inaugurado formalmente en julio pasado, pero que de facto no se viene usando. Y es la más grande inversión en la historia del Ministerio de Cultura, 400 millones de soles. Estamos trabajando, don Fernando, el tema de relanzar este museo, que en infraestructura es maravilloso, tuvo una inversión muy grande por parte del Estado. Tenemos aún que continuar implementándolo, hay que implementarlo, hay que darle mayor muestra. Se van a llevar piezas emblemáticas de nuestra historia arqueológica, como el Estelar Chavín, como Mantos Paracas. Fernando, a mí me pasa que he viajado a 12 regiones del país, diversas ciudades, y me he encontrado con almacenes llenos de restos arqueológicos que no hay dónde ponerlos. Estamos haciendo un trabajo de recuperación, porque hay regiones en las cuales no hay museos. Los gobiernos regionales no han construido museos, no han querido invertir en museos. Tenemos que recuperar piezas. Hay cómo lograr, digamos, poder darle contenido a este gran museo que tenemos. ¿Cuándo calcula usted que podemos ir a visitar un museo fantasma? No, en realidad... Hay que implementar también el tema de la accesibilidad. O sea, sería magnífico, don Fernando, que el tren tenga una estación en el museo para que la gente tenga acceso directo. Falta una, falta una desde El Salvador, nada más. Entonces, el presidente de la República, yo le he formulado este proyecto y se va a coordinar con el Ministerio de Transportes con la finalidad de que pueda hablar con la autoridad, digamos, del tren eléctrico y pueda desarrollar esta estación lo más rápido posible. Y, por supuesto, vamos a relanzar. Tenemos el objetivo de relanzar el plan, ¿no es cierto?, de relanzamiento del museo ahora en julio, con la finalidad de exponer todo lo que va a ser la recuperación y la puesta en valor de este museo tan importante que, si bien es cierto, costó 400 millones de soles, tenemos que darle el uso que corresponde. Verdadera, muchas gracias, ministro. Tema importante. Al final de nuestro programa, abrimos los micros y recibimos muchas llamadas sobre un tema que preocupa crecientemente a las familias, el tema del bullying que se hace contra sus niños, sus hijos, en las escuelas en particular. Al parecer, en algunas regiones del país se registran 30% más de casos después del retorno a las clases presenciales y los dos años de aislamiento que impuso la pandemia. Buenos días, señorita. Mi nombre es Carla. Estoy llamando desde el distrito de Jesús María. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Mi opinión al respecto es lo siguiente y lo que no se dice de manera continua, ¿no?, en los medios de comunicación y debería comunicarse. Lo que quiero decirle es que, por ejemplo, hay niños, muchos niños, que padecen trastornos del comportamiento. Me refiero a niños con hiperactividad, con otro tipo de trastornos que se derivan y que algunos niños los tienen en mayor medida o en menor medida. Entonces, ¿qué ocurre? Los padres de familia nos dedicamos a trabajar, sean profesionales o no sean profesionales. Todos procuramos salir de casa y dejamos a nuestros hijos y no estamos al pendiente de cómo es su comportamiento. Correcto. Entonces, no nos damos cuenta. Efectivamente, la psicóloga dijo que de cero a cinco años es una edad fundamental en la que un niño forma su personalidad y se va tornando o más tímido o más abierto o más violento. Pero los padres, como somos padres ausentes, no nos percatamos qué tipo de personalidad tiene mi hijo. Esto se da en todos los estratos sociales. ¿Y qué le corresponde al Estado y qué se necesita? Y los medios de comunicación deberían enfatizar bastante en esto cuando se habla de violaciones, cuando se habla de bullying, cuando se habla de delincuencia, cuando se hablan de todos los problemas sociales que existen, los medios de comunicación, lejos de tocar, que también es parte de la parte política, deberían ver cuáles son los problemas de fondo. Por ejemplo, uno de los problemas es que no se cuentan con todos los centros de salud que necesita el país. Sin duda, y eso es algo... Ustedes usted un tiempo hablaban de cuántos colegios tienen psicólogos. Son muy pocos. Y eso debería ser una exigencia. Todos los colegios particulares, por ejemplo, deberían tener un psicólogo y no lo tienen. Muchas gracias por este análisis completo. Muchas gracias por su sintonía. ¡Gracias!